Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos en un nuevo recorrido informativo dentro del campus universitario local, una nueva edición de Unirío TV Noticias. Y vamos a comenzar hablando en primera instancia acerca de la perspectiva de género. Concretamente, dialogamos con Julieta Ferreira Galotti, quien es la coordinadora del área de género de la Universidad Nacional de Río Cuarto, acerca de una capacitación que se va a desarrollar justamente sobre perspectiva de género en los medios de comunicación. Esto va a ser en el transcurso del presente mes. En la capacitación la estuvimos coordinando con Secretaría General de la Universidad y con Analia Pereira, que es una de las expositoras. Otra de las expositoras también es Cecilia Arbelo. Y bueno, lo que estuvimos programando es un minicurso para los trabajadores de los medios de comunicación de la universidad y también de las áreas de comunicación de las distintas facultades. Y va a constar de cuatro módulos que se van a dictar en dos clases más un trabajo final. Bueno, esta capacitación llevó varios meses de organización para estar coordinando con todas las personas, sobre todo, que van a estar participando también. Y las expositoras, que una de ellas es de Córdoba, es de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, toda una organización para poder llevarlo a cabo el 23 y 30 de agosto. ¿Estos módulos qué temas van a estar trabajando? Bien, trabajamos un poco en general sobre lo que es Ley Micaela y la capacitación en perspectiva de género para los medios. Bueno, los usos del lenguaje, los temas que se están discutiendo hoy en general. Vamos a partir un poco de una capacitación medio de base sobre algunos conceptos generales, como tiene que ver con géneros, heteronormatividad y demás conceptos que vamos a manejar como en el uso cotidiano, digamos, para luego ir profundizando quizás un poquito más en algunas temáticas que tienen que ver ya más específicamente con la profesión de quienes están trabajando en esas áreas. Y bueno, vamos a esperar un ida y vuelta, por lo menos, que se genere un debate o conocer un poco las posiciones también de quienes trabajan en esos espacios. ¿Cómo surgió la posibilidad y la necesidad de capacitar sobre estos temas? Bueno, en realidad la Ley Micaela es una capacitación que es obligatoria en la universidad y bueno, dijimos, vamos a empezar a capacitar a distintos espacios. Podemos empezar el año pasado, iniciamos con lo que es las autoridades de la universidad y este año en un pantallazo un poco de, bueno, ver para dónde nos vamos guiando, dijimos, bueno, iniciemos con los medios de comunicación, que es un desafío porque es una capacitación diferente. Nosotros no queremos dictar Ley Micaela y sus conceptos generales y ya, sino que queremos abordarlo un poco pensando en el público en el cual estamos trabajando. Entonces, cada capacitación la adaptamos con esas personas que vamos a estar trabajando. Bueno, dijimos, iniciamos con los medios y luego vamos a continuar con deportes, que también estamos ahí organizando un poco con Analia, que eso también viene un poco de una demanda de deportes y luego ir viendo un poco las demandas que vayan surgiendo en el camino. En el mientras tanto, nosotros también nos vamos capacitando como área, que me parece que eso es muy importante y es la verdad que es necesario ir a destacar porque cotidianamente nos va pidiendo un poco esto, pero bueno, fue como para arrancar en esto que son capacitaciones destinadas a públicos particulares, entonces requiere de una organización específica. ¿Están confirmadas ya las fechas? ¿Se están realizando inscripciones? Sí, ya hemos coordinado con los distintos medios de la universidad y también con las nuevas autoridades de la facultad que por más que no han asumido ya, la capacitación justo es 23 de agosto. Las autoridades nuevas asumen el 20, entonces ya nos fuimos contactando un poco con estos nuevos decanos para que vayan viendo ya quién puede participar de esas áreas. La primera capacitación es el 23, que va a contar con la presencia de Cecilia Arbelo, que es una profesional de la UNC, como comentaba recién, y Analia Pereira. Y ya la última capacitación va a ser específicamente con Analia Pereira y por supuesto que va a tener todo el acompañamiento del equipo del área. Ambas capacitaciones van a durar aproximadamente cuatro horas y vamos a cerrar con un trabajo final que vamos a ver ahí un poco qué modalidad le damos. Y seguimos hablando de perspectivas de género en el campus universitario, también con Julieta Ferreira Galotti, quien es la coordinadora en el ámbito local. Ahora acerca de la presentación del nuevo protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género y discriminación. Nosotros estamos funcionando en lo que es el aula 21 de la biblioteca. Lunes, martes y jueves, de 2 y media de la tarde hasta las 5 y media, atiende el equipo de profesionales en conjunto. Y justo ahora estamos en un proceso de que, bueno, hace poco se aprobó el nuevo protocolo de actuación en situaciones de violencia por razones de género. Entonces estamos con toda la capacitación de este protocolo. Primero nos dimos una capacitación interna a todo el equipo de trabajo y al equipo de la comisión para, bueno, más o menos manejar los mismos conceptos, saber que el procedimiento es uno. Estuvimos, si bien participando todos de toda esta discusión previa, nos parecía necesario decir, bueno, acá tenemos la resolución, es esto, nos manejamos de esta manera, que cada una pueda ir trasladándolo a los distintos espacios en los que se relaciona la universidad. Eso como para partir de una base. Y luego, dentro de poco se hace lo que es la renovación de la comisión que está conformando también el área. Entonces sabemos que vamos a iniciar otra capacitación más. Así que, bueno, por lo menos lo que nos queda el resto del año vamos a estar así un poco generando este tipo de capacitaciones y, por supuesto, con la atención que presentamos acá siempre todas las semanas. ¿Qué aspectos centrales implica este protocolo vigente? Bueno, el protocolo en general lo que estuvimos modificando particularmente fue lo que tiene que ver con el procedimiento y qué es lo que hay que hacer cuando se presenta una situación de este tipo. Lo que nosotros siempre recomendamos es acudir al área, puede ser mandando un WhatsApp a nuestro número de teléfono, puede ser consultando un email o acercándose personalmente acá en los días que mencioné recién. Con una primera consulta, nosotros ya sabemos un poco cómo guiar la situación y después qué vale el procedimiento que sigue dentro de la universidad. Lo que nos ha pasado por ahí es que el procedimiento quizás no estaba tan claro o estaba de una manera escrito y en los hechos nosotros fuimos como adquiriendo en la práctica otras modalidades que eran más efectivas que lo que estaba escrito. Entonces, bueno, lo fuimos adaptando. También es un proceso que se da en todas las universidades de revisar el protocolo a medida que los tiempos van cambiando y las prácticas también van cambiando y los conceptos con los cuales trabajamos, por supuesto. Entonces, nos obliga a nosotros a tener que estar modificando estos protocolos. Hicimos esta modificación que nos llevó un año y sabemos que probablemente dentro de dos años vamos a hacer otra modificación más. Así que, bueno, estamos como ahí trabajando en esto, en ponernos un poco en conocimiento, en hablar todas de lo mismo, en saber que los procedimientos son uno de esta manera, que el área es esta, que se trabaja acá en la oficina 21 de la biblioteca. Y, bueno, estamos para poder acompañar y recibir todas las consultas que sean necesarias. Incluso si hay una consulta que por ahí no es referida a esta temática, pero no se sabe a dónde acudir, bueno, acá recibimos, nosotros podemos orientar y guiar, acompañar, no hay ningún inconveniente con eso. Cambiamos ahora el ángulo de la información. Nos vamos hacia lo que es el día de las infancias. Como siempre, en el mes de agosto, la Universidad Nacional de Río Cuarto se hace presente. Vamos a hacer lo propio, dialogando con Roxana Garnica, quien es integrante de la Facultad de Ciencias Exactas, que en este marco realizan una colecta en el proyecto Exactas Solidarias. Hablamos entonces con Roxana Garnica. Esto nos decía. El proyecto Exactas Solidarias hace un rato que viene trabajando en distintos proyectos. Todos los años es como que se presentan, hay que presentar para solicitar, para una ayuda, ya sea en este caso, es todo lo que es un merendero en la zona del barrio Honcativo. Y después también se han presentado otros merenderos o otras copitas de leche. Después, creo que estuvo María Madre de Dios, el hogar también. Siempre, todos los años, se presenta un proyecto. En este caso, se presentó y ganó el merendero de Destacando Alegría. Bueno, la gente de Exactas aporta, todo el mundo puede aportar que sea empleado de la universidad. Entonces, aporta una parte de su sueldo, que puede ser una pequeña ayuda. Y de esa forma, estamos ayudándole en la parte de mejorar la cocina y todo eso, porque a ellos se les descascaraba un poco el techo. Entonces, estamos tratando de hacer, o sea, mejorar el techo, mejorar algunas partes de las instalaciones. Y a su vez, para Pascua, o sea, primero para la parte de escolaridad, cuando iniciaba la escolaridad, pedimos colaboración, que nos entreguen distintos materiales escolares. La gente ayudó muchísimo. Después, para Pascua también, nos ayudaron para entregarle un huevito de Pascua a cada niño. Y ahora estamos pidiendo para el festejo del Día del Niño que nos ayuden, porque le pregunté a la señora que está ahí, que son los que le hacen la comida los fines de semana y que le dan la merienda, si podían ser juguetes que juntemos. Y ella me pidió especialmente que sea, no, comida, que es lo que está haciendo falta. Entonces, les va a festejar ese día. No va a ser el mismo Día del Niño, sino que va a ser el fin de semana siguiente. Por eso estamos pidiendo bizcochuelos, leche, nesquí, o no nesquí, cacao. Después, para armarles también unas bolsitas con golosina. Bueno, estamos pidiendo todas esas ayudas. ¿Y dónde reciben estas donaciones? Bueno, las donaciones dijimos que las vamos a recibir acá en la Secretaría de Microbiología. y si no, en la parte de posgrado o extensión de la Facultad de Santas. Seguimos hablando de la Facultad de Ciencias Exactas, ahora en el marco de lo que fueron las Olimpiadas Internacionales de Biología y la participación del equipo argentino en Casa Agistán. Hablamos con uno de sus docentes, coordinadores, el profesor Matías Pelegrino. Hemos tenido un desempeño bastante satisfactorio. Los cuatro estudiantes han cumplido con los objetivos propios de una disciplina de esta envergadura. Han venido muy contentos, satisfechos del intercambio cultural que han hecho, conforme con los resultados. Así que, bueno, a seguir adelante con el próximo certamen ahora en septiembre. Recuérdenos dónde se realizaron estas Olimpiadas y en qué fecha. En las Olimpiadas se realizaron en la ciudad de Astana, que es la capital de Kazajistán, entre el 7 y el 14 de julio de este año. ¿Y allí qué actividades se realizaron? ¿Cómo fue la participación? Y la participación siempre se encuentra dividida en dos actividades, lo que tiene que ver, lo netamente involucra a los estudiantes y a los docentes que acompañamos. Las tareas de los docentes son siempre más del tipo académica, de traducción de exámenes, de discusión de los exámenes. Y los estudiantes, bueno, son los que rinden los exámenes, que en este caso fueron cuatro exámenes prácticos y dos teóricos. ¿Y cómo fue la etapa previa, la preparación para poder participar? Estos estudiantes son los que quedaron seleccionados del certamen nacional del año pasado. A partir de allí se seleccionaron 20 estudiantes que los fuimos preparando y seleccionando hasta conformar el equipo. Durante este cuatrimestre los estuvimos preparando mayoritariamente de manera virtual y han venido una semana a nuestra universidad para tener una preparación más del tipo práctica hasta que viajamos. ¿Los chicos de este equipo de qué lugares son? Pertenecen a la ciudad de Tucumán, de Chubut, y dos chicos de Cava, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y qué cuestiones destacan los chicos de esta experiencia? ¿Qué es lo que más se llevan? Y como esto es algo que escuchamos todos los años, que lo que más se llevan es el aprendizaje en cuanto al intercambio cultural. En este caso participaron alrededor de 83 países de todo el mundo y ellos interaccionan con todos esos estudiantes. Y esto de que les abre la mente, de que otras cosas se puedan hacer en otro lado, también el aprendizaje en los exámenes, por ahí de una orientación o de preguntas o de temas que por ahí también les abre su cabeza y muchas veces termina determinando qué van a estudiar a nivel universitario. Por último, profesor, ¿qué queda para el resto del año en cuanto a Olimpiadas? Bueno, lo que queda con respecto a la programación 2023, queda la participación de Argentina en la instancia euroamericana, que se va a realizar ahora en septiembre en La Habana, Cuba. Y ya estamos por empezar a organizar los que son ya la programación 2024 con el intercolegial y el nacional en el caso de que lleguen los fondos de parte del Estado. Les proponemos ahora un breve corte institucional. Ya retornamos después de la pausa con más información, con más novedades del campus universitario. Universidad Nacional de Río Cuarto Casi todas las personas sexualmente activas contrarán el virus papiloma humano en algún momento de su vida. Aunque la mayoría de las infecciones por HPV desaparecen por sí solas, sin causar problemas, algunos de estos virus pueden causar verrugas y ciertos cánceres. Se estima que el 40% de los casos de cáncer de penes son causados por el HPV. ¿Cómo prevenirlo? Si conoces a niños y niñas entre 11 y 12 años de edad, asegúrate de que reciban las tres dosis de la vacuna, incluidas en el calendario de vacunación nacional. Si detectas verrugas, bultos o llagas en el pene, boca o garganta, aunque ya estés vacunado, visita a tu médico. El uso de preservativos puede reducir la posibilidad de contraer el virus si se utiliza en todas las relaciones sexuales, desde el comienzo hasta el final. Habla con tu pareja sobre el HPV, con franqueza y sinceridad. Consejo Publicitario Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos con más noticias. En el día de mañana, viernes 2 de agosto, va a dar comienzo el primer encuentro regional de teatro organizado por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Le decimos el nombre literalmente, El Sur también existe, primer encuentro regional de teatro que se va a concretar, como bien dijimos, del 2 al 4 de agosto. Dialogamos con Daniela Fuentes, coordinadora del Departamento de Arte y Cultura, quien nos formula la siguiente invitación. También estamos con el primer encuentro regional de teatro El Sur, también existe, así le pusimos. Bueno, para el encuentro ya tenemos las obras que van a estar, los grupos que van a estar presentando sus obras de la región Sur y todavía no los sacamos a publicidad porque estamos todavía ajustando algunas actividades y, bueno, charlando con cada grupo, que si el horario, que si tal cosa. Bueno, organizando eso que es una organización grande también porque son, ya te digo, 18 obras de Río Cuarto, son cuatro, pero todas las demás son del interior, entonces hay que comunicarse y también respetar los tiempos que son todos grupos vocacionales y, bueno, todo eso. Eso va a estar muy lindo, va a ser el, finalmente va a ser el 2, 3 y 4 de agosto, lo cortamos un poquito porque para el día jueves había muy pocos que podían venir porque es un día muy laborable, el viernes también, pero ya por ahí viernes a la tarde, bueno, va aflojando la cosa y la idea es que haya algunas actividades acá y casi todas más que nada en la ciudad para permitir que la gente de la ciudad venga a ver los grupos del interior. Lo estamos, esto, trabajando junto con la delegación de la Agencia Córdoba Cultura acá y, por supuesto, con la municipalidad que nos presta espacios como el teatrino y el teatro municipal para llevar adelante las puestas en escena. Va a haber talleres y, bueno, también mesas como de conversatorio, de desmontaje de las obras y de los temas que aparezcan ahí, que hay un montón de temas ya sugeridos, así que vamos a ir viendo eso también. ¿Cuáles son algunos de esos temas? Y, bueno, en principio lo que es el desmontaje de las obras, que es trabajar sobre lo que vimos. Segunda parte, ¿qué aparece como necesidad, tanto en Río Cuarto como en el interior, interior, más interior, como el interior también, como necesidad para los grupos de teatro, para las... Muchos grupos son como una especie de cosa mixta entre municipal e independiente, casi todos son más bien municipales y tienen, como todos tenemos, necesidades y potencialidades. Bueno, trabajar sobre cuáles son las necesidades, tal vez a partir de ese trabajo establecer alguna posibilidad de respuesta desde la provincia y desde la universidad en la medida que podamos y podamos articular algunas cosas con la gente de las localidades que van a estar viniendo. Nosotros siempre pensamos, en la medida de lo posible, charlar sobre lo de cada uno y charlar sobre lo de todos, ¿no? Cómo eso de cada uno se convierte en algo que compartimos y cómo eso puede convertirse en una demanda específica con una direccionalidad específica. Bueno, la provincia podría hacer esto, la universidad esto, la municipalidad esto, que de ahí salgan pequeños documentos de trabajo en el sentido de que haya alguien tomando nota de lo que pasa y, bueno, eso pueda tener algún otro fin. Y la idea es que este sea un primer encuentro y estaría buenísimo seguir en los años siguientes con esta modalidad de encuentros. Cambiamos de tema nuevamente y en la articulación de una nueva política entre lo que es la provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto dialogamos ahora acerca de lo que son las líneas de acciones y de trabajo conjuntas entre precisamente la provincia de Córdoba y la reserva del Cho Cancharaba. Vamos a hablar con Antonia Ojero, responsable del Consejo Social de nuestra universidad. Viene una comitiva integrada por, encabezada por la señora ministra Victoria Flores es para reunirnos, ¿no es cierto?, que es la mesa de gestión de la reserva del Cho Cancharaba. Lo que vamos a intentar hacer en el transcurso de mañana es armar una agenda de trabajo para los primeros días de agosto que se va a convocar a la mesa interinstitucional que es la que integra justamente el trabajo y la gestión de la reserva. Si bien esta agenda se va a conformar, ¿cuáles son algunos de los temas que pueden integrar esto? Bueno, algunos de los temas que tenemos previsto es justamente armar la agenda para trabajar junto con la mesa interinstitucional. Ustedes saben que esa mesa está integrada por distintas organizaciones y los gobiernos de la provincia de Córdoba, de la Secretaría de Ambiente, de el Gran Río Cuarto, ¿cierto?, Higueras y Río Cuarto. Más las autoridades acá de la universidad y las de las distintas organizaciones. Pero hay que armar, ¿no es cierto?, una agenda de trabajo organizada y fijar fechas, horarios, todas esas cosas. Y aparte otras temáticas que van a ser justamente de interés. O sea, se van a reunir las cuatro mesas de trabajo ya fijadas de antemano, ¿no es cierto?, con el acta de acuerdo cuando se hizo la reserva. Y entre ellas los tópicos que tenemos es justamente vigilancias, cartelerías, plan de gestión, o sea, distintos tópicos que vamos a poner justamente en agenda. ¿La apertura al público, la posibilidad de visitas? Sí, eso también. Eso entra dentro de lo que es cartelería, vigilancia. Y justamente también se va a tratar de armar dentro de la agenda de la próxima reunión interinstitucional, el plan de educación ambiental donde justamente se contempla todo lo que tenga que ver con las visitas y la vigilancia por parte de los guardaparques. ¿La deposición de un guardaparque continúa vigente ahí actualmente? Sí, pero con tiempos reducidos. La idea justamente es poder hablar con las autoridades de la Secretaría de Ambiente a ver cómo podemos incrementar o fijar esa vigilancia porque aparte tenemos otra problemática que se nos avecina que es la época de incendios y necesitamos no solamente el control sino también justamente la alerta temprana ante esta situación que no es ajena a ninguno de nosotros. Estamos siempre sujetos, por lo menos son dos meses que estamos muy atentos al tema de los incendios. ¿Este plan educativo con la reserva incluiría visita de escuelas, por ejemplo? Sí, sí, sí. Ya tenemos algunos acuerdos hechos, siempre vienen, ¿no es cierto? Pero bueno, ya se inauguraron los senderos con la cartelería autoguiado, ¿no es cierto? Senderos educativos autoguiado. Pero bueno, todo eso es parte de un plan de educación ambiental que está estructurado y se va a tratar de implementar dentro de la reserva. Lo decíamos y hablando siempre del corredor del Choca al Charaba, las líneas de acción conjuntas entre el gobierno de la provincia y autoridades de nuestra institución. Para ello nos visitó Victoria Flores, quien es ministra de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba. Hoy vamos a llevar adelante una mesa de trabajo por el área natural Choca al Charaba que tenemos acá en la localidad de Río Cuarto, donde intervienen algunos otros municipios. Hay un plan de manejo, hay un equipo que ya viene trabajando. Hoy desde el ministerio venimos a acompañar esta mesa de trabajo con algunos planteos que hay para mejorar siempre el uso público, digamos, de la reserva. También venimos desde la municipalidad para poder trabajar otros temas que tienen que ver con la economía circular, cambio climático. Es decir, hay una agenda ambiental marcada con distintas acciones en la ciudad de Río Cuarto y con distintos referentes. Así que hoy desde el gobierno de la provincia, como dice nuestro gobernador Martín Yallora, federalizando la gestión, estamos llegando a los diferentes lugares en donde el ambiente tiene un protagonismo y algunas cuestiones para poder llevar adelante. Y en cuanto a la reserva de Choca al Charaba, ¿qué líneas de trabajo se podrían estar fortaleciendo? Bueno, ahí lo que se planteó en los últimos encuentros que tuvo la mesa fue fortalecer el uso público. Digo, nadie cuida lo que no conocemos. Entonces, empezar a trabajar un poco en que la región entienda el valor ecosistémico que tiene la protección de un área natural y lo que eso en materia de biodiversidad nos puede aportar, si entre todos lo cuidamos, entre todos lo usamos. Y el uso público implica cartelería, señalización, senderos, bueno, un montón de acciones que hay que llevar adelante, que en esta gestión el gobierno de la provincia tiene la vocación y la decisión de transformarlos en corredores recreativos. Es decir, las áreas naturales también tienen que tener un uso público y una función de conservación y de educación. ¿Y de qué manera están pensando el aporte de la universidad en este ámbito de la economía circular? Es muchísimo, porque no solo es la educación formal, sino es como desde la universidad contribuimos a la educación informal, digamos, de todo un sector social, de toda una población que tiene que empezar a mirar distinto. Hay que convencerlos de que el modelo de economía circular no es algo que está muy lejos, sino que está tan cerca como la lata que consumimos, el plástico que consumimos, lo que dejamos de utilizar, la ropa que no utilizamos, bueno, tiene otra posibilidad. Las universidades para nosotros son muy importantes a la hora no solo de poder colaborar en la estrategia de pensar las políticas públicas, sino también de cómo ejecutarlas a través de las diferentes carreras, de los diferentes alumnos, voluntariados o inclusive prácticas profesionales que hay que llevar adelante en materia no solo de economía circular, sino de biodiversidad también. Este Río Cuarto tiene el PEU, que es un centro de rescate con el que ya venimos trabajando y hay toda una política de establecer protocolos, de trabajar contra el tráfico ilegal junto a policía ambiental. Es decir, hay un montón de acciones que hoy vamos a coordinar y que se van a llevar adelante desde el municipio con las universidades. Y con esta información nos despedimos hasta el día de mañana, por supuesto, como siempre, el último día de la Semana Ávil con toda la información precisa de nuestra ciudad universitaria. Será hasta entonces, tengan todos y todas una excelente jornada. ¡Gracias!